Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Además de haber estado trabajando ya casi durante un año en atención directa a pacientes con COVID-19 sin cobrar los beneficios del llamado tiempo extra COVID, personal médico y de enfermería de la unidad médica de alta especialidad mejor conocida como la T1 del IMSS no tienen siquiera un espacio digno para poder hacerse al terminar sus labores. Esta es una de las varias precariedades con las que han trabajado hasta por casi 40 horas extras por quincena sin percibir una compensación económica que les fue otorgada por derecho y sin contar con las condiciones mínimas necesarias para cuidar su salud y la de sus familias. En contraparte, el área administrativa, entre ellos Joel Valencia, quien se desempeña como jefe de personal, han estado haciendo cobros del tiempo extra COVID, registrando injustificadamente hasta 72 horas más por quincena y cobrando por ello un aproximado de 12 mil pesos. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, acusó directamente a los servidores de la nación de entorpecer la vacunación contra la COVID-19, lo que ha provocado que se incremente a la lentitud de la campaña en los municipios designados. El funcionario estatal sostuvo que al acudir a apoyar en la aplicación de la vacuna en Celaya, observó que recibir el biológico solo lleva dos minutos, pero en el levantamiento de la información de los funcionarios que dicen formar parte de la Secretaría del Bienestar, se provocan esperas de horas para los ciudadanos. También acusó que las instituciones federales como el IMSS y el Issste están por debajo de la meta de vacunación trazada, pues únicamente la Secretaría de Salud ha aplicado 25 mil 771 dosis. Declaración patrimonial, declaración de impuestos, así como informar sobre conflictos de interés y sus propuestas, será información que deben dar a conocer candidatas y candidatos durante el proceso electoral. Organismos de transparencia y anticorrupción en el Estado realizaron la declaratoria de esta plataforma 3D3 en Guanajuato. La plataforma estará en el servidor del Instituto de Acceso a la Información Pública y ASIP, en donde los candidatos de forma voluntaria podrán subir la información. Quédate pendiente de nuestro contenido y la información de zonafranca.mx, además de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.